Una de las cosas que Fariña también dijo y después desmintió y después volvió a decir yo ya me perdí con Fariña, a esta altura estoy más confundido que Gelinek. En la declaración judicial y antes en la Cámara Oculta que nosotros grabamos con él en el primer programa del año Fariña contó que Lázaro había comprado campos por cifras millonarias en Mendoza y en Uruguay. Fuimos a Mendoza y a Uruguay y ahora te vamos a mostrar cuánto pagó y el modo curioso que usó para hacer las operaciones de compra-venta. Fariña rural, ahí lo tenés. La confirmación llegó en los dos casos de Boca del Balijero, Leonardo Fariña. Lázaro Báez compró campos en Mendoza y en Uruguay y pagó millones de dólares por esas hectáreas. En Mendoza, Lázaro compró un campo de más de 3.000 hectáreas en la zona de Valle de Uco, una de las más caras de la provincia. Los primeros indicios surgieron de la investigación periodística de un medio local. Misteriosamente al diario llega un grupo de escrituras, de no escrituras sino de actuaciones notariales, en las cuales se deja en claro la operación inmobiliaria, que en realidad fueron cinco campos. ¿Estos campos dónde ubicados? Están, mirá, la localidad es una localidad del departamento de Tunoyán, es una localidad que se llama Los Chacalles, pero que está muy cercana, si alguien lo googlea, es muy cercano al Manzano Histórico, que es una zona muy turística de acá en Mendoza. ¿Cuántas hectáreas son? En total son 3.398 hectáreas, 3.400 sería. Adivina quién encabezó la operación inmobiliaria en el año 2010, Leonardo Fariña en persona, y llegó a Mendoza con custodia. Mirá, llegó en diciembre, acompañado de Dani a la muerte, según relatan los vecinos del lugar, en la ciudad de Tumongatos hizo la operación, y pagó el contado por 5 millones de dólares. En aquel entonces, a nadie le sorprendió que Fariña pagara 5 millones de dólares en efectivo. Sí, en efectivo. La operación tuvo sus vericuetos, no hubo escritura inmediata, y el barijero compró en comisión, por eso el nombre de Baez no saltó. Fariña tiene 10 años para designar a nombre de quién se va a escriturar la propiedad. Con lo cual, él compra en comisión, pero aparte nunca se sabe quién compró, y de hecho puede designar a cualquier otra persona, con lo cual también podría vender, él mismo podría ser como intermediario, y vender otra vez, y designar a otra persona para que escriture la propiedad. Ahora, al declarar esta semana ante el juez Sebastián Casanelo, Fariña reconoció que los 5 millones de dólares eran de Lázaro. También dijo que fue él quien le recomendó la inversión en esa región. El campo de 3.400 hectáreas tiene zona fronteriza con Chile. Esa zona del Manzano Histórico se puede subir y se puede pasar por el Paso de Portillo. Paso de Portillo que fue un paso utilizado por el Ejército Libertador. Se puede pasar a caballo perfectamente. O sea, no hay ruta, no hay una ruta faltada, pero sí se puede pasar a caballo, o en 4x4 se puede pasar. El campo hoy no tiene agua, y eso lo convierte en un sitio poco apto para cualquier emprendimiento. Esas enormes extensiones generalmente las denominamos secanos, son propiedades que carecen de agua. Pero si quisiera, Báez podría comprar pozos de agua y multiplicar así el valor de la tierra. ¿Qué pasaría si a esa compra de 5 millones de dólares, las 3.500 hectáreas, le sumásemos que en poco tiempo más pudiesen conseguir agua? Bueno, esto te lo puede decir cualquier agente inmobiliario sin ningún tipo de dudas. Se multiplica 12 o 13 veces más. Fue también Leonardo Fariña que nos dio la primera pista sobre el entrevero, el campo que Lázaro compró en Uruguay. Y yo te puedo explicar, esclarecer el tema por Uruguay. Yo te voy a agarrar, tomarte el avión, no te apuntar el este, cae en la estiganía pita al lugar. Y listo, perfecto. Deme el boleto de compraventa, ripingenia de la compra del campo del entrevero. Vas al registro, que es público, el registro de la propiedad, y decís, bueno, partida del lote, número 3, titular, Daniel Pérez Adí. ¿Cómo puede ser? Ahí me librás, estoy libre de cargo y culpa, no figuro de ningún lado. La ruta del dinero del empresario kirchnerista Lázaro Báez llega hasta este lugar, hasta Punta del Este, Uruguay. El contador de Lázaro Báez compró en agosto del 2011 dos campos. Los pagó más de 14 millones de dólares. Estamos en el kilómetro 171 de la ruta 10, que queda entre La Barra y José Ignacio. Este es el campo del entrevero, que tiene 7 hectáreas, que dan hacia el mar. Ahí está el mar, y después acá están las restantes hectáreas, que es todo campo hacia adentro. Bueno, este campo pertenece a la empresa Jumei, que el titular es Pérez Gadín, que es el contador de Lázaro Báez. ¿Cuánto la pagó Pérez Gadín estas 150 hectáreas? Estas 150 hectáreas costaron 14 millones de dólares en el 2011. La escritura se hizo el 1 de agosto del 2011. Del otro lado de la ruta 10 y sobre el mar continúa el campo el entrevero. Aquí había un cartel con el nombre de la estancia. Destruyeron el cartel, pero dejaron algunos pedazos. Después que revelamos cómo era la ruta del dinero K, la justicia uruguaya comenzó a investigar irregularidades en esa operación inmobiliaria. En Uruguay las leyes antilavado obligan, en el tema compraventas a la inmobiliaria del escribano, a informar de las operaciones que sean sospechosas de lavado. Se tiene que reportar a la UIAF del Banco Central Uruguayo. Y en este caso, nosotros investigando, supimos que no se reportó. Aunque en la escritura de compraventa el escribano dice que cumplió con la ley antilavado. ¿El escribano mintió? El escribano, bueno, eso es lo que tendrá que dar cuenta ante la justicia, tendrá que explicarlo. La información en primera instancia que nos pasa la UIAF es que habría indicios de que no se cumplió. Ni el escribano, ni el agente inmobiliario cumplieron con lo que son sus obligaciones. Y si se constatara que eso es así, se actuará con todo el rigor sancionatorio que se pueda. Jumei, Sociedad Anónima, pagó por el entrevero una cifra 20 veces mayor que su capital social. Curioso, ¿no? El entrevero no es el único campo que el contador de Lázaro Báez compró en Punta del Este. Según los registros de inmigraciones, Daniel Pérez Gadín viajó 8 veces a Uruguay en solo 3 meses. Y además supimos, investigando, que hay otro campo que queda pasando José Ignacio, más o menos en el kilómetro 180 y algo de la Ruta 10, que es mucho más chico. El número de padrones es el 706, son menos hectáreas. Y que ese campo también pertenece a Jumei, o sea, a Pérez Gadín. La justicia quiere saber qué delito se cometió en Argentina, de dónde se sacó el capital. Si se prueba que el capital con el que se compró el campo proviene de actividad delictiva, acá hay lavado. Al otro lado del Río de la Plata, las denuncias de bolsos con dinero para operaciones de presunto lavado dejaron al descubierto fallas en los controles fronterizos. Uno puede venir con 10 millones de dólares, bajar un avión y pasar sin que nadie lo controle. Y eso puede pasar, si la aduana no es vigilante lo suficiente. También es cierto que en Uruguay es una gran planicia, usted puede bajar en cualquier parte. El ministro le dijo 900, yo le diría 2.000 que 900. En Uruguay se puede bajar en cualquier lado un avioneta. ¿2.000 qué? Lugares donde aterrizar. Ahora, también tenemos que ser muy cuidadosos, por ejemplo, en los aeropuertos formales. Porque si usted llega a las 11 de la noche y nadie lo revisa en el aeropuerto... Usted dice que esos no se revisan. Bueno, hay una normativa que libera la revisión. Los campos de Mendoza y Punta del Este son apenas dos operaciones sospechosas vinculadas a las aerobáes. Se pagaron millones de dólares. Nadie puede explicar todavía el origen del dinero. Vos sabés que lo veía recién en el ministro de Economía del Uruguay hablando del tema del entrevero, ¿no? Del campo donde hubo la hora de dinero, es evidente. Al ministro de Economía del Uruguay. Y pensaba hace seis semanas que estoy acá diciéndole a las autoridades de la Argentina que nos desmientan, que digan algo. Parece que en Uruguay es bastante más fácil, ¿no? El periodismo hizo una denuncia, en este caso el observador que recogió la denuncia nuestra, un periódico. Y el ministro de Economía salió a contestar, se discutió el tema, lo están investigando. Por las irregularidades en la compraventa del entrevero, este campo en Punta del Este, la justicia uruguaya citó a indagatoria al escribano Adolfo Pitaluga Soho y al propietario de la inmobiliaria Alejandro Perazo, declaran mañana, lunes. La legislación uruguaya dice que el escribano y la inmobiliaria tendrían que haber alertado al Banco Central del Uruguay y a lo que se llama Unidad de Información Financiera el ingreso al país de 14 palos verdes cash, provenientes de Pérez Garín, del contador de Lázaro. La justicia de Uruguay investiga también cómo se hicieron los pagos para la compra del campo. En la escritura se acordó que los 12 millones de dólares del segundo pago se iban a hacer a través de documentos reservados entre Pérez Garín y el antiguo dueño. Y también está previsto que esta semana el ministro de Defensa del Uruguay haga un descargo sobre el funcionamiento de la aduana y los vuelos privados que llegan al país. A ver si se entiende. El ministro de Defensa del Uruguay va a hacer un descargo sobre los vuelos que llegan. Acá nadie hace ningún descargo sobre los vuelos que salen. Es así de increíble como lo ves. Y los vuelos son los mismos. Porque los que llegan a Uruguay no nacen un huevo en la frontera. Salen de acá. Con plata negra, con plata del lavado. Salen de acá. Salen de acá. Salen de acá.